Un saludo para los oyentes de Blu Radio, para quienes siempre nos escuchen en BluRadio.com y también para quienes están en otras plataformas como en Facebook, en Blu Radio Colombia y en Twitter, arroba Blu Radio Co. Hoy estaremos haciendo un seguimiento detallado a un polémico fallo de tutela de la Corte Constitucional que ha considerado que los abusadores de menores de edad sí pueden acceder a rebajas de pena por estudio o trabajo, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal en Colombia prohíbe este tipo de subrogados penales, la Corte argumenta que los derechos de los internos no pueden limitarse, además porque consideran que esto da paso a una resocialización del interno. Esto riñe, esto controvierte con lo que han dicho expertos y penalistas que señalan que los violadores de menores de edad no son resocializables. Se abre además, según algunos congresistas, la puerta para que estos beneficios también cobijen a quienes ataquen con ácido a otras personas. También vamos a estar muy pendientes del Congreso de Naturgaz. Hoy el presidente Santos estará en Cartagena. El sector está hoy en medio de la coyuntura por cuenta de lo que podría ser cortes programados y sectorizados de energía que no descarta el gobierno, a pesar de que por ahora dice la ministra encargada de Minas, María Lorena Gutiérrez, que el plan de ahorros debería funcionar, sobre todo teniendo en cuenta que viene una semana larga de descanso, casi toda festiva, hablamos de la Semana Santa en los próximos días, y además reveló que hay un plan para dividir los turnos en las entidades oficiales para aumentar el ahorro de energía. Habrá además un plan de estímulos para los hoteles, aerolíneas y agencias de viajes de cara a la Semana Mayor, en la que la mayoría de los colombianos se toman un receso. También estamos muy pendientes de conocer qué pasó en Cuba en las reuniones de Enrique Santos con los negociadores de paz del gobierno y con alias Timochenko para saber si se desea.